Que empezamos a grabar el 25 de agosto, empezamos una película con Pantelión este verano. Voy a estar en Miami, voy a estar en Miami del 8 al 13 de mayo, en el Tour Nacional de Chicago, del Musical Chicago, en el Arch Center. Entonces, si andan por Miami, vénganse al teatro a vernos en Chicago. Y la barba, ese look no es para un nuevo personaje, ni por moda. El actor explica. No, es porque estoy en hiatus, en mi descanso de temporada y temporada, y pues estoy siguiendo los pasos de David Letterman. Ya dejarnos barba, porque, no sé, pica mucho, ¿no? Es que ya a tu largura ya está bien, ya no te pica tanto. Yo estoy en la transición del pique de me rasuro o no me rasuro y tengo que aguantar. Somos hombres o payasos. Exacto. Televisa Espectáculos, Omar Reyes.